Hola, hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Espero, ¿verdad?, que la estén pasando bien y que estén bien. Eso es lo importante. Después que hay eso, todo está bien. ¿Verdad? Siempre con su precaución y sus cositas y buscar de Dios y hacer todo lo mejor que se pueda. Pues miren, yo tengo hoy una receta pequeña, ¿verdad?, que quiero hacer un moro que no le he hecho todavía de habichuelitas negras. Y es Goya, mírelo aquí, y tiene que ser bueno es Goya. Y entonces, yo voy a hacer un moro, que ya ustedes conocen cómo es, que es el arroz guisado junto con la habichuelita. Y yo le voy a poner... Yo no le voy a poner muchas cosas. No le voy a poner jamón, no le voy a poner tocino, no le voy a poner nada. Solamente lo que le voy a poner es el sofrito y su recaíto por a sofreírlo, a sofreírlo. Pero nada de jamón tocino ni nada. No, no. Entonces, por aquí tengo una lata de habichuelas, por aquí tengo una libra y cuarto de arroz. Carolina. Y tengo también por aquí, ya tengo el caldero Avel casi caliente, porque voy a hacer poquito, es para tres personas nada más. Y le voy a poner su sofrito y sus cosas, pero nada de jamón tocino, nada de nada. Lo voy a hacer más o menos como al natural. Pero... Y yo acostumbro a ponerle un poquito de esto al sofrito. Míralo por aquí. Entonces, y un poquito de... de salsa. Míralo por aquí. En pasta. Le puede poner la que sea, no importa. Entonces, solamente con ese sofrito le voy a poner unas alcaparritas sin semillas. Ahora yo voy, ¿Verdad? Con un poquitín de aceite. Poquito. Poquito, poquito. Ustedes le pueden poner el aceite que ustedes quieran, pero yo cocino así más o menos. Le voy a poner como un poquito, un poquito nada más. Pues tiende el sofrito y que más o menos no quede... no quede grasoso. Esa es la... de qué se... este es de lo que se trata. Sí. Entonces, yo lo voy a acompañar. Míralo por aquí. Bacalao. Aquí tengo una libra de bacalao. Ya cocinado, ya preparado, sacado las espinas y todo. Lo voy a hacer revuelto con huevo. Míralo por aquí. Y le voy a poner tres huevos. Le puede poner lo que usted quiera. Huevos, tres, cuatro, lo que quiera, pero yo le voy a poner tres, nada, nada más. Ahora voy a hacer... Este sofrito es hecho aquí en mi casa. Sí. Yo voy a sofreír poquito. Lo voy a hacer, miren. Póngale el sofrito que quiera, pero... yo le voy a... a fuego bajito. A fuego bajito. Entonces... Vamos a ponerle... esto está lavado, preparadito ya... para que se sofría. Sofreírlo con poquitito aceite. Echarle muy poca sal. Sí. Vamos a ponerle... Miren, miren. Unas alcaparritas bien poquititas. Miren, cuestión para darle el sabor, pero no mucha cosa. No. Ahora vamos a echarle... Miren. Un poquito. Le vamos a poner, miren, un poquitito. Cuestión, ¿verdad? No le vas a echar mucho porque esto no... no se le presenta mucho. Y así estoy sofriendo a fuego bajito. Y le vamos a poner... Yo... Yo... De verdad, yo no quisiera ponerle pasta. Déjame ver de ponerle este sobrecito con color. Porque si se le pone... No es que ponerle... No es que ponerle salsa. Señor. No es que ponerle salsa. Al arroz guisado... No se le ponen salsa. Por aquí estoy sufriendo. Y le voy a poner que más o menos esto tiene una libra. Sí. Estoy buscando por aquí, pero más o menos tiene una libra y tiene 130 de calorías. Mídelo por aquí. Esto tiene como una libra, más o menos. Ya yo le boté un poquito del agua. Ahora lo vamos a... a sofreír. A sofreír. Yo había hecho moro, pero con otro estilo de habichuela. Con este, no. y ahora lo sofreímos. Ah, esto está bien bonito que se ve. Yo no le voy a añadir nada más, ni pimienta, solamente un poquito de orégano. Orégano. Pero pimienta no. Mire el orégano por aquí. Mire, con lo que usted coge, con sus dedos. Ya. En suerte el problema. Lo sazonamos de sal ya mismo. Lo vamos a acompañar con el bacalao que yo le dije, revuelto con huevo. Al bacalao no le vamos a poner más que huevo nada más. No le va... Y le vamos a poner color. Eso sí. Un sobrecito de color. Pero, no le vamos a poner nada más. Yo quisiera que ustedes... Porque es que la cámara... No coge mucho. Estoy bregando, Pedro. No. Está bien bonito. Vamos a subirle un poquito el fuego. Yo... Yo voy a usar hoy aluminio para taparlo. El caldero. Porque el... El aluminio tiende a sudar. Y el arroz se cocina más ligero. Que ponerle la tapa. Ahora, vamos a bajar un poquito. poquito. Y le vamos a poner el agua. Para que vaya a vender hirviendo. Vamos a ponerle un bolsito de esto de agua. si le hace falta otro poquito, pues se la ponemos en unos minutos. Miren, es que esto queda, miren. Yo no sé si lo pueden coger de ahí. si. Ahora esto va a hervir. Va a hervir para ponerle el arroz. Yo lo voy a tapar para que hierva. Porque el arroz hay que ponerlo con el agua hirviendo. Como si. Ahí mismo, cuando vaya a ponerle el arroz, lo preparo de sal. Y también no le pongo mucha sal porque el bacalao va a tener, tiene sal. No es mucha porque yo se la quité pero siempre tiene algo. Ahí. Vamos a seguir recogiendo. A seguir recogiendo. Estas hojitas que están aquí. Estas hojitas que están aquí. Cuando yo eche ponga el arroz y vaya a secar el arroz ya esté casi secando, yo le pongo estas hojitas. Esto es regao y perejil. Mírenlo por aquí. Esto es ya un poquito más tarde. Vamos a esperar primero que le ponga el arroz para que todo eso hierva. Y así es. Entonces miren los tres huevos aquí. Tres huevos. Si usted quiere echarle más, pues le puede poner más, pero solamente tres. Eso es a la discreción suya. Lo bate bien. Pone este bacalao con el aceite caliente. Caliente y le va bajando el fuego poquito a poco. Y después que usted lo pone, lo va moviendo para que vaya cogiendo su colorcito. ¿Verdad? La consistencia. Y después ahí mismo bate los huevos, le echa un poquito de color a los huevos y le pone un poquito de limón y lo echa en el salpén y lo va moviendo todo junto, todo junto para que se haga como una espinita. Para que se haga como un revoltillo de bacalao con huevo. Esto es divino. ¿Yos saben por qué hago esto? Porque la apagó hasta la caña un poquito. porque la carne todos los días una es que cansa y otra es que no es bueno mucho comer carne todas las semanas. Y esto miren, esto queda perdón, esto queda rico. Deben que ustedes lo vean. Por aquí entonces cuando usted el arroz y todo y el huevo yo voy a preparar una ensaladita para acompañarlo. Y con la comidita un vasito de jugo de guanabra. Eso es todo. Déjame tomando un poquito de agua. yo tomo agua aquí, miren. Ya mismo le vamos a poner el arroz, lo vamos a probar de sal. si de verdad lo saben como le dije, lo tapé con aluminio porque el aluminio tiende a sudar y entonces el arroz está más ligero, se cortina mejor y con mejor sabor. Entonces antes del aluminio les voy a enseñar algo aquí. antes del aluminio cuando se seque el arroz yo le voy a poner un papelito de esto, esto es de hacer pasteles. Míralo por aquí que lo tengo guardado hace tiempo y le voy a sacar el papel y se lo voy a cubrir el arroz y después que lo cubra le pongo el aluminio y a bajarle el fuego. por aquí lo voy lo voy a poner. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? Esta es la primera parte y la segunda parte pues después cuando termine yo se las traigo. Nos vamos a ver. Bye.